Bienvenidos al nuevo segmento que hace temblar a los famosos. Estos son los OOTS. La primera pregunta del OOTS. A ver. ¿Qué excita Tabata Galvez? ¿Puedo decir nombre y apellido? No, mentira, OOTS. ¿Cuántos retoques tiene Tabata Galvez? Solamente uno. ¿En dónde? Me hice la abdominoplastia hace siete años. ¿Cuántos han saboreado tus hermosos labios? Ya perdí la cuenta, la verdad. ¡Fartísimo, mira! Pero, por supuesto, si yo tengo 44 años. Tengo una vida sensual y amorística desde los 20 y algo. Imagínate, 20 y 24 años haciendo ups, 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 ups. ¿Te dolió o no la primera vez? Por supuesto que ups, ups. De todos estos caballeros con quienes has estado, ¿rinden o no rinden? Nunca me he encontrado con alguien que diga, no, siempre he sido un fama. No ha sido drama. Si te dijera un hombre, ¿qué se te viene a la mente? Dígame. Sharon. ¿Sabes qué? En el 2013 te hubiera dicho sapos, culebras, asteriscos, numerales, talques, paréntesis. Pero en el 2014 digo, todo cae por su propio peso. Una vueltita, por favor. ¿A todos les ha dado uso o no? No. No, yo siempre tengo algo guardado bajo la manga de este pantalón. Siempre lo tengo guardado. ¿Sabes? Para la vejez hay que usarla ya. Cosas que ustedes no pueden decir lo mismo. ¡Uy! Cosas que ustedes no pueden decir lo mismo.